Cómo no recordar esta fecha tan importante Cómo no sacar el tiempo para felicitarte Felicitaciones, que tengas un hermoso día Ay, te deseamos muchos años más de vida Felicitaciones, que tengas un hermoso día Ay, te deseamos muchos años más de vida Feliz cumpleaños, te deseo de corazón Que Dios te bendiga, que mereces lo mejor Te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones Que te vaya bien, pido por ti en mis oraciones Porque los que te queremos de verdad estamos contentos De que estés hoy con nosotros compartiendo este momento Que Dios te ilumine, que te guíe y que te llene de actitud Que Dios te proteja, que te guarde y que te llene de salud Felicitaciones, que tengas un hermoso día Ay, te deseamos muchos años más de vida Felicitaciones, que tengas un hermoso día Ay, te deseamos muchos años más de vida Felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones Felicitaciones, que tengas un hermoso día Felicitaciones, que tengas un hermoso día Felicitaciones, que tengas un hermoso día ¡Vamos! ¡Vamos!